Dica de la pura intuición les di. No te preocupes papito, ahorita te compro tu... Tu GO si quieres. Ojo. No, de verdad, ya me voy a caer, compren self. Y me reviven. No, de verdad, ya. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. Uy, lo maté. Lo maté flasheado, con Magnum. Eh, les va gente, les va gente, levanta el carro. Ay, Dios mío. Están brigando todos, eh. Hombre.